Con cinco votos en contra y dos a favor, la Comisión Sexta del Senado hundió el proyecto de ley de matrícula cero para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas, más de 620.000 estudiantes de pregrado y cerca de 44.000 de posgrado de 32 universidades del país, pues la mayoría de congresistas aseguró que la propuesta de la oposición no tenía claras las fuentes financieras. Tres cosas muy importantes han estado reclamando los jóvenes de los sectores populares que están en el paro. Primero, un vigoroso programa de empleo. Segundo, un plan urgente de formación laboral y ocupacional. Y tercero, matrícula cero para pregrados y posgrados universitarios. Pues bien, una iniciativa de matrícula cero que habíamos presentado los senadores Antonio Sanguino, Gustavo Bolívar y Wilson Arias acaba de ser votado negativamente en la Comisión Sexta del Senado. ¿Quiénes lo hundieron? Lo hundieron los votos de Rubi Chagui, Julián Bedoya, Horacio Serpa, Antonio Luis Zavaray y Ana María Castañeda. Solamente tuvo dos votos positivos de Griselda Lobo y Jorge Guevara. Por medio de redes sociales, los usuarios mostraron su descontento por la decisión tomada en la comisión y los jóvenes de distintas ciudades como Manizales y Bogotá salieron a protestar. En octubre del año pasado se erradicó un proyecto de ley para garantizar matrícula cero. No solamente para un semestre, también para las personas que están en posgrado. No solamente estrato 1, 2 y 3, sino para todos los estudiantes. Esto ha sido un reclamo que se ha venido siendo desde hace muchos años. Tenemos precariedad en la cubrimiento y en la cobertura en la educación pública. No podemos seguir con temas como el ICT, como Cercino Paga, como Generación E. Lo único que hacen es endeudar a las familias colombianas y no garantizar la educación en el país. Igualmente, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, por medio de Twitter había asegurado que ya es un hecho del proyecto de ley que beneficiará a más de 695.000 estudiantes de todas las regiones. Es importante aclarar que para que esto sea una política de Estado, se tendrá que acudir a proyectos discutidos y aprobados en el Congreso.